El gobierno colombiano informó que el país superó los 500 muertos por el coronavirus y que los contagiados alcanzan ya 12.930. El boletín diario del Ministerio de Salud indica que las víctimas mortales por la pandemia son 509, mientras que los recuperados suman 3.133. Las autoridades confirmaron el registro de 658 casos nuevos hoy. Atlántico con 144, Amazonas con 128 y Bogotá con 122 son los que más registran casos. Además, se indicó que hoy fueron procesadas 6.061 pruebas que elevan el acumulado del país a 171.799. Es llamativo el incremento de contagiados en el Amazonas, que alcanza los 871, y en cuya capital, Leticia, se registraron tres nuevos decesos.